Música 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 Llegó, huén de este pegui, te gingó que te moríe Unas amasón, y goto anu plali Tiriza a cori, y goto anu bagge, bagge, balungu Rara, que plege, ños, rogote, ropa, gabianga O goto anu bagge, y te rego Agok, si chiale, lutein, y amunas Uy, andi, 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 churuna, que purge, y hua, genge Hay que uniré, que hay que irle, que me tolindo, costumbe Select a TK, Mucay, yotu anu bagge, rara, que le, que me tolindo, costumbe Select a TK, Mucay, yotu anu bagge, rara Chila, chila, hué Because a high-right, hué, buvi Ape, ujje, que chana, buvi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!